A partir de hoy, seguro que para muchos es más fácil hacer planes el fin de semana, se abren discotecas, bares de ocio en Madrid, el aforo estará limitado al 40% y no se podrán utilizar las pistas de baile. Javier Agudo, buenos días, ¿cómo vamos a encontrarnos esta noche las discotecas? Cuéntanos. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Pues la verdad que podríamos decir que las discotecas viven su propia nueva normalidad, una imagen muy distinta a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Eso sí, el objetivo último es garantizar la seguridad de los clientes. Faltan apenas 12 horas para que reabran el establecimiento en el que estamos y han implementado muchas medidas. Eso sí, no se podrá ni bailar sobre la pista ni tampoco interactuar mucho entre la gente. Nos acompaña Óscar Antolinos, director de Tiffany's, del establecimiento. Buenos días, Óscar. Buenos días. Mira, si te parece, vamos a hacer un recorrido, que es el que va a tener que hacer todo aquel que hoy quiera disfrutar de la noche y explícanos qué medidas habéis adoptado. Sí, pues mira, la primera medida, pues una vez que el cliente esté en la calle, a la entrada, se le tomará la temperatura con una pistola térmica como esta, entonces se controlará que no exceda ni que pueda tener fiebre. Seguidamente se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico. Una vez accedan con la mascarilla, sí, tendremos mascarillas a disposición de todos los clientes por si a alguien se le olvida. Tendrán que pasar por estas escaleras mediante, entre estos dos nebulizadores, que tendrán un desinfectante textil inúco para la piel. También tendrán que pisar obligatoriamente esta alfombrilla desinfectante para las suelas de los zapatos. Y bueno, una vez completado todo este proceso, pues ya accederían a sus reservados. Esto antiguamente era la pista de baile de la discoteca. Y pues ajustándonos a las nuevas medidas... Porque hemos dicho que no se puede ni bailar ni estar sobre ella. Ahora lo que vamos a poder hacer es servicio en mesa. Eso es, eso es. O sea, todos los clientes estarán en su mesa. Si os fijáis, hemos delimitado la zona en la que pueden estar los clientes para que no interactúen unos con otros. Y pues claro, los camareros vendrán a su mesa y les atenderán a cada uno. Vemos que el local también está totalmente acondicionado, mucha señalización también. Sí, efectivamente, efectivamente. Hemos puesto carteles por todas las paredes. Sí, por todas las paredes para que los clientes vean las medidas, tengan claro que tienen que usar la mascarilla, salvo que no estén bebiendo y consumiendo. Tenemos carteles de desinfección. Nuestra empresa nos ha desinfectado la discoteca. Y habrá mucha gente que se preguntará, oye, ¿cómo puedo reservar para accederse? ¿Va a seguir manteniendo las reservas en lista por internet, por ejemplo? Sí, sí. Y mediante nuestro equipo de Relaciones Públicas llamarán por teléfono y reservarán su sitio. Oye, Óscar, decimos que hoy es el pistoletazo de salida a la noche madrileña en la Comunidad de Madrid. Pero, ¿qué ha significado todos estos meses de cierre para el local del Oce Nocturno? Pues ha significado una gran pérdida, una gran pérdida para el propietario principalmente, para los empleados. Y bueno, pues lo que queremos ahora es que la gente vuelva otra vez a divertirse, porque creo que es algo muy necesario para todos, pero con seguridad. Con seguridad, tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. Pues Diego, como verás, es mucha la gente que quiere... Sí. Que quiere salir con seguridad a una discoteca, ¿no, Javier? Yo le quería preguntar a Óscar, claro, la pista de baile... No sé si me escucha él y si no le trasladas tú la pregunta, Javier. ¿La pista de baile está cerrada? Sí, no te escucha, yo le he trasladado la pregunta, sí. Bien. La pista de baile está cerrada, pero sí va a haber esos reservados. ¿Y qué pasa si yo estoy en una discoteca y de repente me pongo a bailar con el o la del reservado de enfrente y nos vamos juntos a la pista de baile y hay un grupo ahí? ¿Quién va a controlar eso? ¿Van a ir los propios camareros? ¿Van a separar a la gente? ¿No me hagan grupos? La típica expresión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno que está en los sillones accede a otro con el que está en el reservado? ¿Pueden interactuar entre ellos? No, no, no sería posible. Vamos a tener a todo nuestro personal, a controlador de acceso, camareros, personal de limpieza que va a estar continuamente por la sala y pues diciéndoles que por favor vuelvan a su sitio educadamente. Pero, Javier... Intentar concienciándoles de que no pueden, va a ser complicado, pero para eso estamos. Va a ser muy complicado porque hemos visto fiestas, por ejemplo, botellones, como la gente por la noche, con el júbilo, con la nueva normalidad, pues igual se olvida de eso, ¿no? Uy, va a ser difícil en algunos casos. Se esperan que la gente colabore. Sí, va a ser complicado también por esas fiestas paralelas que se hacen. Pero que la gente va a colaborar, ¿no?, también con todo porque aparte de lo que hablamos de las fiestas exteriores se llama un poco también a la prudencia, a la sensatez de la gente que venga también aquí. Pues esperemos, esperemos que así sea. Nosotros, ya te digo, contamos con que la gente intente comportarse, pero bueno, ya sabes que a veces es complicado, pero bueno... En todo momento van a estar los vigilantes de seguridad para cualquier cosa que pase, atender... Por supuesto, por supuesto. Tenemos un equipo de controladores de acceso muy bueno y muy profesional y ya les tenemos instruidos para que estén atentos. Y la última, Javier. Comentabas antes también del aire acondicionado, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un sistema de extracción e intracción que va sacando el aire viciado de la sala y continuamente durante toda la noche va introduciendo aire limpio. Sí, Diego. ¿Es rentable ir a una discoteca sin poder bailar? Oscar, ¿es rentable ahora mismo ir a una discoteca sin uno de los principales objetivos, que es bailar, por ejemplo? Sí, yo creo. ¿O ligar? Yo creo que sí, yo creo que sí, a todos nos gusta divertirnos y bueno, salvo por ese pequeño detalle de no poder bailar, pero bueno, yo creo que sí. Pues como vemos, Diego está todo preparado, pistoletazo de salida a medianoche, eso sí, se puede divertirse, nos podemos divertir, pero con una llamada a la prudencia. Gracias, gracias. Javier, preguntábamos si es...